Rosas de Amor Yo te prometí, hoy estoy aquí, dándote mi amor una lluvia de rosas Toda una lluvia de rosas Rosas que será del mar cotino de esta historia de amor sin final Rosas en tu pelo a tu paso y en tu alma mi amor nacerán Rosas que una vez yo te prometí, hoy estoy aquí, dándote mi amor una lluvia de rosas Toda una lluvia de rosas Rosas que serán el mar cotino de esta historia de amor sin final Rosas en tu pelo a tu paso y en tu alma mi amor nacerán Rosas que una vez yo te prometí, hoy estoy aquí, dándote mi amor una lluvia de rosas Toda 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 una lluvia de rosas